Mi libro, Luna de Saturno y más allá. Cuento un poco lo que pasó. Tipo, era una mañana normal, bueno, una mañana normal medio joaco. Bueno, en realidad no era una mañana, era una tarde o, bueno, era las 4 de la tarde. De repente agarro y digo, bueno, veamos a ver si pasó algo en el mail. Y no sé por qué entré al mail, o sea, entré porque, no sé, la verdad no sé. Tipo, es como que me agarró, me dominó algo y dije, ay, entré por el mail, o sea. Tipo, acá te aparecen notificaciones de mail para comprar estatuas virtuales 3D de Néstor. Y acá te aparecen al costado, te aparecen notificaciones de YouTube. Que te aparecen cuando comentaron o esas cosas, o si te borraron un video o si tu video fue una mierda. Que casi pasa siempre en mi canal. Resulta de que agarro y veo que el video de la casa del terror tenía varios comentarios y después tenía otros comentarios y otros videos. Y agarro y veo primero uno, el último, el de qué pasó con Juega de la Vida de Zlat. Y agarro y veo y dice una chica, ay, no sé qué, que... Bueno, si sos esta persona que lo escribió, te mando un saludo personal, porque... ¿Podés no cantar pájaros de mierda? Y bueno, resulta de que agarro y veo un comentario que decía... Ay, me suscribo por Dross. Y yo como... Acaba de mencionar tu video. Y yo como... Empecé como a pestañear más veces de las que se podía y como que agarré y dije... No, 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 no. Corrí, corrí a Twitter, o sea, corrí literal a Twitter. Y vi que sí, que mencionó un video mío. Este. Estuve hace años en este lugar. Esto se siente algo así como una secuela de Silent Hill que conecta con la anterior. Dos puntos. Mi video. Tranquilo. O sea, yo vi eso y fue como que... No, basta. No, o sea, explote, explote, explote en mil pedazos. Empecé a desconegar a Dross. Son mi religión, te amo. Me tatuaría tu cara en todo mi pecho y... ¡Ah, Dross! Fue mucha, demasiada emoción de fan girl y... Lo más loco del video es que encima es re chupapija de Dross. Dross estuvo aquí. Estuve donde vos estuviste. Esa es la más cerca que estuve de estar cerca tuyo. Igual me gustaría que veas este video y analices esa parte terrorífica y misteriosa. O sea, quedé como una minita que ama a Dross y le reza todos los días a un Dross nuestro. Estás en los videos, creepypasta. Santificados sean tus tops. Venga a nosotros. Tu miedo, hágase tu... Basta, basta, basta. Después no quiero tener cristianos abuchándome en la puerta y quemándome toda la casa. Por favor. Yo me imagino a Dross sentado así, analizando el video. Y viendo las pelotudeces que hacía. Yo creo que las digo al vuelta al revés porque nosotros no sabrían. Bien, Martu. Eres un genio. Lo sentí muy especial, no sé, sentí como que hice algo por mi vida. Tipo en mi currículum vitae. Le poné Dross, vio un video mío. Puto, toma, contratado. Cambiando un poco de tema porque tampoco quiero hacerlo tan de esto. Quería contarles que volví de Buenos Aires. Pero mi compu sigue rota. Sí. Voy a subir un video. Que por cierto el video no va a ser solo del viaje este. Sino que voy a hacer como un recompilado de todo lo que hice en Buenos Aires. Pero que no lo subí. O sea, va a ser como un random Buenos Aires. Sí, así. O sea, ahora fui, pero no fui tan de joda. O sea, fui como a hacer una capacitación. Dormí. Dormí. Dormí nada. Literal. O sea, dormí nada. Literal. ¿Qué es eso, pelotudo? Explícate, por favor. Tipo, hay dos días que no dormí absolutamente nada. Un día salí de fiesta con los chicos. ¿Por qué comí balcada? Porque no es fácil. No quiero comer balcada. ¿Por qué uso? Me aguantaron, opa. Y conocí otros youtubers. Y la verdad es como que me saco la bandana. Que me saco el sombrero. Como que la verdad, no sé, me cagué de risa. Y la verdad me sorprendió su humildad porque, no sé, los admiraba mucho de antes. Y conocerlos fue como un disparo al corazón. Oh, 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 me atrapaste a... No sé, no sé quién escribe este guión. Y el tema es que, nada, la pasé bien. En esa noche fue como una locura. Pero después la pasé como destruido. No sé, es como que todo el tiempo estoy con sueño. Y hasta ahora sigo con sueño. Es más, los días que quería hacer algo, tipo llovía. Tipo era... La pasaba mal. O sea, como que salía y llovía. Había un diluvio universal. Y era como... Encima estoy como medio enfermo. Me enfermé en el avión. Porque, no, encima no. No, el viaje. Ah, tantas experiencias, emociones y todo. Saludos. Hice un pequeño cambio. Tipo me di cuenta que en Facebook... No, no tengo gente. No me sigue nadie. Y es como... Por ahora voy a intentar cambiar el tema de estructurar. De, ay, dos de estos, dos de estos y dos de estos. Porque, tipo, si veo que tengo mucha gente en Twitter que me está pidiendo saludos... No voy a mandar solo uno. O sea, eso me puse a pensar y creo que me putearon en Twitter por eso. Así que, bueno, en este video voy a mandar dos saludos de Twitter y dos saludos de YouTube. Así que, empecemos. Te mando un saludo a Lore. Comente a hablar. Lore, bueno, es una de mis primeras seguidoras oficiales de Twitter. Y, nada, te mando un saludo a vos. Gracias por el aguante. Y siento que siempre digo lo mismo, pero en serio, gracias. Y a Flor. Gracias, Flor, a vos también. Porque, bueno, vos llegaste un poquito más después porque te retrasaste. No, no retraso de yo, pero retraso de tiempo. Y, nada, gracias a vos, Flor, también por el aguante. Y, nada, espero que sigas aguantándome mucho tiempo más. Estoy como medio enfermo, o sea, estoy como medio... Me cuesta hablar. Y con YouTube, bueno, también quiero mandarle a un video a uno de mis primeros seguidores en YouTube para HeavyPWB. Juro, cuando vi esa fotito pensé de que, posto, tenés el pelo rosa. Gracias a vos, en serio, porque no sé cómo hacés para... Si fueras joven todos mis videos, tengo un comentario tuyo. O sea, la verdad, nada, te quiero como buen todo. Y le mando un saludo a alguien nuevo. Bueno, no sé si es nuevo en el canal, pero me gustó su comentario. Martu Juárez. Oh, corazón. Me encanta. Y saber que sos santeño me deja más orgulloso de mi provincia. Ah, hice algo bien por mi provincia. Ahora, a esperar hasta el próximo mes por otro video. Gracias a vos. Por también ser de Salta y ver mi video siendo de Salta. Y te mando un beso y gracias por todo. Listo. Ya saludé. Yo cuando tenga mi compu nueva voy a editar el video de Buenos Aires con mis mejores momentos de Buenos Aires. Y bueno, espero tenerla pronto si lo edito pronto. Estoy terminando y no sé qué más contarles. No sé, bueno, cualquier cosa hablamos por Twitter. Sí, síganme en mi Twitter. Joacoope. Arroba Joacoope. Y ahí voy a hablar con ustedes de vez en cuando, de una noche. Y ahí se enteraron un poquito de mis desgracias también. Bien, nos vemos hasta la próxima. Y gracias en serio por el aguante. Y chau, 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 chau. Y gracias y chau. Y chau, chau. Nos vemos, chau. Que tengan buen fin de semana. Porque estoy seguro que lo subo el fin de semana. Bueno, chau, chau, chau. 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 Chau.